Y que tal amigos, estamos aquí revisando lo que es el conteo de ondas de Elliot del euro dólar, desde 5 minutos inclusive para poder tomar dimensión exacta de como van las cosas, resulta ser que el día de ayer comenté yo que había una posibilidad de vender desde las ondas, desde la clínica de ondas de Elliot el día de ayer y hoy en la mañana en punto 9 y bueno la causa para esta posibilidad es precisamente que habíamos tenido desde gráficos inclusive de 4 horas veíamos un movimiento C que debería estar terminando por aquí y que en gráficos de una hora veíamos ya con una posibilidad de conteo muy fuerte para el último movimiento impulsivo de esa onda C que ya se había terminado siendo 1, 2, 3, 4 y la onda 5 inclusive se podía contar muy bien como 1, 2, 3, 4, 5 e inclusive esta onda 5 también se podía contar muy bien desde gráficos por ejemplo de 15 minutos ¿no? podías ver ahí muy clarito el movimiento de esta onda 5 ¿no? como 1, 2, 3, 4, 5 y hasta este último movimiento también 1, 2, 3, 4, 5 ¿no? el chiste es que estaba muy bien detallado de este movimiento me voy a bajar a gráficos de 15 minutos para explicar por qué dije yo que en lo que era gráficos del día de hoy si se hacía un mínimo más bajo que el que teníamos originalmente que era este gráfico perdón un tantito este mínimo que teníamos aquí si se rompía perdón este mínimo que teníamos aquí si se rompía en esos mínimos muy probablemente este yo me pondría en break even yo entré el día de ayer saliendo de las clínicas terminando las clínicas metí mi operación en los 34, 87 34, 87 es más o menos por aquí y entonces bueno la razón para el ponerme en break even es esta he podido contar un movimiento bajista que cumple aparte con una buena cantidad de guías ¿no? por ejemplo en la del acanalado si te fijas en mi acanalado inicial ¿no? este la onda 3 falla en la onda 4 perdón falla en alcanzar el acanalado entonces el acanalado terminal coincide con el 50% de ese acanalado terminal que es un punto exacto y falla en tocar el total del acanalado es una buena guía de Elliot la otra son los niveles de Fibonacci por ejemplo si yo que tengo aquí como la onda más grande la onda 1 la comparo con el resto del movimiento si te fijas el resto del movimiento entonces déjame resaltar el swing perdón el Fibonacci extension la onda 5 termina muy cercano pasando ligeramente ahí la onda 1 ¿no? entonces la igualdad de 1 a 1 entre el movimiento 1 y el movimiento 2 a 5 pues me da más confianza en decir este conteo que tengo es correcto donde las cosas se complican un poco es en el el conteo de la corrección al principio parecía una plana extendida la cual sigo creyendo que es lo que estamos viendo en realidad este si yo mido con un Fibonacci extension lo que es el recorrido de la onda A y lo aplico a partir del término de la onda B cumple con la guía del término de la onda C terminar muy cerca del 161.8% este a partir del término de la onda B que es una de las dos reglas de Fibonacci para este tipo de expansiones entonces hasta ahorita el conteo más probable es el que tengo aquí en blanco que es todo este movimiento se vuelve un conteo 1 y este retroceso el conteo 2 y donde se está emproblemando un poco el asunto es en esta bajada de aquí que puede ser que o está haciendo una diagonal inicial o puede ser que esté haciendo una onda anidada como le estoy poniendo aquí donde esto es 1-2 y este es un 1-2 y debería ya estar una vez que dio el quiebre hacia abajo creemos que ya está listo para hacer el movimiento bajista ¿no? además de que esta alza bueno pues está demasiado escalonada como para que sea un movimiento impulsivo entonces pues dado que estos movimientos se están dando las probabilidades de que el precio rebase los 34.87 que es donde tengo yo ahorita mi stop loss si este conteo persiste pues son ya prácticamente nulas así que en caso de que se rompiera mi stop loss se podría deber a que esto en vez de ser un movimiento 1-2 y continuar ya con lo que es la fase bajista del euro dólar la corrección todavía va a ser un poco más larga esa de la diagonal perdón la plana extendida que vimos en 4 horas probablemente se trate esto de una especie de corrección más larga donde esto podría ser inclusive un A, B, C pero después regresarse o y haberse una onda X para hacer un W por ahí donde termine esto X y después otro movimiento alcista que tendrá máximos más altos de 35 o 37 para onda Y o la otra posibilidad es que todo esto sea un movimiento distinto a lo que estoy contando por lo menos entonces por lo pronto vuelvo a obtener mi posición por ahí y las razones que sustentan mi operación nuevamente mi reentrada en el mercado pues son precisamente estas que fueron un excelente pretexto pues para enseñarte algunas de las guías y lineamientos de Ondas de Elliot que nosotros enseñamos por cierto en los cursos ahí de OndasDeLiot.com para que tú puedas estar participando en el mercado y se le quite eso de que Ondas de Elliot pues es una técnica meramente subjetiva si se aplica buscando los conteos que acomoden no solo al ojo sino a todas las guías y a la mayoría perdón a todas las reglas y a la mayoría de las guías y lineamientos pues se vuelve una técnica donde la mayoría de los practicantes de esta técnica tienen sus conteos gracias por estarnos escuchando nos vemos en otro video más hasta la próxima